Hola a todos, bienvenidos al viaje de los hermosos momentos agrícolas. En el vídeo de hoy prometemos traerles los momentos más memorables de las industrias de ganadería, procesamiento de alimentos y agricultura moderna, así que acompáñenos en este viaje para disfrutar de los momentos más relajantes juntos. Este tipo de robot puede cosechar muchos tipos de frutas además de las manzanas, pero aún necesita mejorar porque su velocidad es muy lenta. Las impresoras. 3D están revolucionando el mercado de la impresión, prometiendo traer una nueva ola a la profesión. ¿Qué opinas sobre la pintura creada por este robot? Si estás cansado del trigo, podrías considerar probar la pasta de trigo. Dios mío, mira eso. Este están que cría muchos peces que se quejan. Estas galletas lucen tan perfectamente nuevas, realmente quiero probar como saben. El sabor de estas papas fritas hace que los niños sean astutos y los adultos tampoco puedan resistirse. Esta es la escultura de cuento de hadas más famosa de Robin, también la escultura más hermosa que he visto. Si eres un apasionado de los dulces, no puedes perderte estas pastelerías dolchitos. Observa el entusiasmo y la habilidad de estos bartenders. Te hará apreciar aún más los cócteles. La cría de pollos y la producción de carne de pollo ha sido durante mucho tiempo una industria indispensable en cada país. Estás viendo parte de las fábricas del grupo Posar y Sarkam, las mayores fábricas de galletas dulces, rollos de canela y galletas en el Medio Oriente. Vertiendo cerveza de manera diferente en Alemania, programaron dos robots Robotrex para verter automáticamente la cerveza en un vaso grande. El proceso de producción de un barco de plástico me sorprende por su velocidad. Si quieres presenciar esta hermosa escena, ven al sur de Noruega en invierno. Si estuvieras en una fiesta llena de pizza, ¿qué pizza elegirías? Esta cortadora de césped te permite controlarla fácilmente a través de tu teléfono inteligente. Las máquinas, CNC, se pueden personalizar para producir cualquier dispositivo o pieza de repuesto. Los cortadores automáticos de metal son una de las increíbles invenciones tecnológicas en la industria metalúrgica. La publicidad como esta de Pesci puede que no atraiga a todos, ¿no crees? Un taler de flores secas es donde se crean obras de arte únicas y hermosas a partir de flores naturales. La línea de producción de helados está diseñada para optimizar la eficiencia y automatizar el proceso de producción. La habilidad y creatividad de este pintor de aerosol son increíbles. Nunca esperé la escena para crear una bolsa de embalaje tan moderna y magnífica. Esta máquina amasadora de masa asegura la calidad y uniformidad de la masa. El proceso de corte de pasta de tomate se ve realmente satisfactorio. Esta vaca lechera parece disfrutar realmente de este cepillo, ¿verdad? 250 variedades de maní están siendo cosechadas rápidamente por estas excelentes máquinas cosechadoras. Esta máquina puede cortar piezas de metal tan fácilmente como cortar tofu. Lely Exos es un cortacésped automático según las necesidades de los animales, se carga automáticamente y está listo para las tareas asignadas. La máquina de embalaje de cajas diversas. CA-F400 es la opción perfecta para las plantas procesadoras de alimentos. ¡Guau! Estas semillas se ven tan frescas y hermosas. Seguramente serán semillas para una cosecha abundante. Los campos de algodón blanco se están cosechando para preparar ropa de invierno y mantas. Cultivar cultivos en las montañas es realmente difícil y desafiante, pero no para los agricultores inteligentes. Gracias a este excelente arado de tierra, los campos de trigo se volverán cada vez más fértiles. Después de ser cortados, los árboles pasan por una línea de procesamiento áspero automatizada. Esta máquina de cosecha de madera hace que los carpinteros quieran tenerla. Estás presenciando el poder en el corazón del jet F-35. Si disfrutas de nuestro video, por favor suscríbete a nuestro canal para no perderte los últimos videos. Creo que limpiar los intestinos es el primer paso en el proceso de producir salchichas puras. Comenzar una carrera en la cría de caimanes realmente puede traer gran éxito a los jóvenes, pero no todos pueden hacerlo. Un gran escarabajo de hierro está rociando un chorro de agua negra en el río, que está extremadamente contaminado. Dios mío, estos pequeños cerditos rosados se ven tan lindos, tal vez quieren ser trasladados a un lugar mejor. Los productos de los tornos de metal, CNC, siempre son diversos y meticulosos. ¿Puedes adivinar cuál es el producto final de este video? Deben ser ingeniosos para poder fabricar arados tan interesantes. Los pescadores están pescando de manera tradicional, esparciendo cebo en el mar. Crear una caja de cráneo de 6.7 metros de altura para un gran parque de atracciones. ¿Te asustarías si la vieras en el interior? Es interesante ver la escena caótica en el muelle de pescadores de San Francisco cuando es invadida por adorables ocupantes ilegales. Es impactante ver tantos arándanos cayendo sobre la cinta transportadora, es realmente espectacular y denso. Los cerdos negros tienen un pelaje negro característico y son animales robustos. Son conocidos por su capacidad para resistir ambientes difíciles y climas calurosos y húmedos. Esto los convierte en una opción popular para los agricultores en regiones tropicales. Contribuyen a proporcionar carne de cerdo, una fuente importante de proteínas en la dieta de muchas personas en todo el mundo. ¿Quieres disfrutar de un tazón de fideos preparados por un chef robot? Realmente espero probarlo una vez. Estos pequeños corderos se ven tan hermosos, esta increíble herramienta te ayuda a pelar huevos perfectamente. Para los pescadores profesionales, poseer flotadores de pesca de alta calidad también es motivo de orgullo. Este video es fascinante, qué interesante marco de madera. La vista de los árboles jóvenes plantados ordenadamente es satisfactoria. Es sorprendente ver que incluso los melones pueden crecer en agua y la forma en que se cosechan es realmente especial. Esto debe ser un taller detallado en China porque, como sabemos, la mayoría de los chinos prefieren el budismo. Mis emociones son realmente complejas cuando los veo intentando destruir un viejo muelle que seguramente guarda muchos recuerdos para las personas. Tu cocina definitivamente necesita este extractor de humo. Dios mío, estas cerezas rojas delgadas me hacen babear continuamente. No solo en la producción de alimentos o maquinaria, sino hoy en día, en la industria textil, la gente también está aplicando muchas tecnologías de costura automática. Estas escobas de plástico son esenciales para limpiar tu baño. Cuando sostengo o veo algo, siempre quiero ver cómo se hace. Realmente quiero probar estos pasteles perfectamente fabricados hechos por una línea de ensamblaje automatizada para ver cómo saben. Oh wow, estas plantas de lechuga se ven realmente frescas. También me gusta la forma en que son cosechadas por esta máquina inteligente. Wow, un interesante cosechador de pasto, ¿quieres tenerlo? Para tener un buen viñedo con muchas uvas de calidad, los agricultores necesitan saber cómo rociar pesticidas en el momento adecuado. Si no lo sabes, puedo decirte que este es un dispositivo utilizado para la extracción de cristales y minerales. Este equipo ha facilitado la cría de ganado, y ya no necesitan preocuparse por limpiar el exceso de alimentos. Puedes reconocer qué tipo de pastel es este. Realmente tengo curiosidad por su sabor. Deja que tus seres queridos vean este video. Gracias a las modernas líneas de producción y tecnología, las grandes láminas de techos de metal son cada vez más preferidas y elegidas por todos. La industria papelera enfrenta el riesgo de ser reemplazada porque está impactando negativamente nuestro medio ambiente. Finalmente, si nuestros videos te han traído alegría, valor y satisfacción, por favor suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Te deseamos un día maravilloso por delante.